Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, nos agrada enormemente, comenzamos ya a la una con un minuto, estamos listos para presentarles junto a Marcel Herrera y Etel Valladares, el noticiero de este mediodía. ¿Qué tal se les portó ayer Efer? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Excelente. No, no les creo. Después del noticiero. Sí, después del noticiero. Bueno, felicidades. Ya lo que no hace el compañero. A pesar del apagón y todo lo que estábamos de correr ayer. No, está bueno. Hoy es día del maestro, profesora. Hoy es un día muy especial. Felicidades. ¿Sabe usted que Marcela es maestra? Felicitaciones, maestra. Profesora. Profesora, a través suyo, a todas las maestras y los maestros del país. Bueno, felicitaciones a mi mamá, que es maestra. Es maestra también su mamá. Ah, bueno. Felicitaciones para ella. Felicidades. Su mamá, ¿sigue ejerciendo o está jubilada? Pues no, lo ejerció hasta hace unos 10 años. Ahora ya está retirada. Bueno, sigue como consultora, pero le enseña. Siempre es maestra. Sí, siempre es maestra, correcto. Siempre es maestra. Ahí viene. De generación a generación. De generación a generación. Correcto. Así que, bueno, bienvenidos, saludos a todas las maestras y los maestros. Y vamos a comenzar, por supuesto, el noticiero. Marce y Etel, estamos listos. Por supuesto, licenciado. Así es. Y enviamos saludos a todos los maestros de nuestro país que se convierten, pues, muchas veces en padres, en guías y en amigos. Y, bueno, nos han enseñado a lo largo de la vida muchísimas cosas. Así que, en lo personal, agradezco a todas las personas que formaron parte de, bueno, de mi vida profesional. Y también, en especial, a mi hermana, que ejerce en estos momentos la docencia. Mi cuñado también. Mi mamá en algún tiempo. Así que, un abrazo para todos y, bueno, muchas felicidades. Muy serio, todos. Sí. Qué bueno. Especialmente aquel maestro que se dedica, ¿verdad? Día con día y que sabe que el sembrar un valor y un principio es hacer de un ciudadano, pues, alguien con una promoción integral y con visión para un futuro. Gracias. Bueno, con la felicitación a las y los maestros comenzamos nuestro informativo. En un plazo de 15 días a dos meses, por tarde, se estaría realizando un cabildo abierto para definir la solución a la problemática con el anuncio de la construcción del proyecto habitacional en el kilómetro 4 carretera hacia el sector del Chimbo, que ha generado las protestas de los pobladores, no solo de esos lugares, no solo de la gente del Chimbo, de la Tío, de Valle de Ángeles, de Santa Lucía, sino que de quienes vivimos en la capital en general y que no estamos de acuerdo con la construcción de ese proyecto habitacional. Escuchamos al alcalde de la ciudad, Tito Fura. Pero primero tenemos que prepararnos. Ya les dije que no puedo darles fecha hasta que... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Probablemente, probablemente, Tatiana, probablemente, está bien. Aquí, ¿qué más público? ¿Qué más público? ¿Qué más público de todo lo que estamos hablando aquí ahorita? Claro, probablemente, dos meses. Dos meses para que podamos nosotros hacer. Bueno, yo ya les expliqué, ya les dije, ya hice mi parte. Ustedes, si no lo quieren entender, yo no puedo hacer más con ustedes. Ya, yo lo dije. ¿Verdad? Ahorita lo acaba de decir. Ustedes lo acaban de decir. Ya lo dije ahorita. Dos meses, le dije así un rato. Mientras tanto, las autoridades del Instituto de Conservación Forestal plantean que revisarán los contratos y permisos de construcción. Sin embargo, la mayor parte de los terrenos indican que las personas son privadas. Ciertas de diálogo transparente con las comunidades, como siempre nos ha caracterizado. Seguimos esperando el diálogo. Seguimos esperándolo en nuestra oficina para dialogar a esta comisión. También estamos dando un plazo también máximo de dos meses para que iniciemos un proceso junto con ellos. Incluso ya muchos de los que están acá ya han presentado sus documentos de tenencia jurídica privada de sus predios y se les está respetando. Algo importante es que más del 90% de estos territorios o estos terrenos dentro del Parque Nacional La Tigra son privados. No somos nuevos en esto. Primero, la ley nos faculta. Segundo, es la doceava área protegida que estamos haciendo estos procesos de regularización. y estamos respetando la tenencia, estamos respetando incluso los asentamientos que están incluso dentro de terrenos nacionales y estamos apostándole a que, como ya la ley nos faculta, darle un contrato de usufructo familiar, que eso está dentro de nuestra competencia. No podemos ir más allá de lo que está en nuestras competencias. También representantes de Patronatos mantienen su posición de cancelar de forma permanente el proyecto, por lo que las acciones de protesta continuarán hasta que se tome una determinación. De hecho, nosotros hicimos la invitación al alcalde por medio de una mesa técnica, que son los voceros oficiales, para brindar cualquier tipo de declaración y estamos pidiendo, hacemos esta petición al alcalde de que cancele, no momentáneamente, la construcción de bosques o condados Santa María. ¿Cómo cree que puede venir a afectar más adelante esta situación? Bueno, nosotros visualizamos a futuro de que la afectación en la situación hídrica se va a generar a través del crecimiento de la población y los pozos que supuestamente están realizando, recordemos de que esto viene agua, podemos decir, superficial, que esto va a venir a chupar, es como que usted ponga una esponja en algo en la parte de encima que donde el agua se va a tener que profundizar y es donde las partes altas van a quedar sin el vital líquido. Recordemos de que el 42% que recibe de la zona capitalina es de esta zona. Ha finalizado esta asamblea popular, el alcalde Afura se ha comprometido a realizar los cabildos abiertos, este cabildo abierto no es para discutir si se cancela o no el condominio Santa María, el cabildo abierto es para que el alcalde tenga el respaldo ciudadano para proceder a la cancelación del permiso de construcción. Bien, vamos a profundizar sobre esta misma temática, en este momento nuestro compañero Ariel Quito junto a Darwin Maradiaga nos continúan informando siempre desde el sector de la TIO en donde escuchaban hace algunos minutos declaraciones del alcalde de la ciudad, Naderi Juan Azura. Johnny Ariel, muy buenas tardes, una vez más con ustedes, adelante. Así es, el licenciado Jorge Zelaya, compañeras en Estudios de Impacto BTV, El Poder de la Noticia, le hemos llevado y le hemos presentado a usted todo lo que se ha proyectado en este lugar desde tempranas horas de la mañana y bueno, a eso de las 11 de la mañana pues se dio el enfrentamiento entre habitantes, manifestantes y parte de la Policía Nacional Preventiva Antimotines, donde pues hasta esta hora se reporta la detención de cinco personas del sexo masculino, quienes dos de ellos están aquí en el interior de la posta de la TIO y tres que ya fueron trasladados hasta otro sector ahí en la capital. También quiero comentarles que en el enfrentamiento han resultado heridos dos oficiales de la Policía Nacional, entre ellos una fémina, quienes pues fueron llevados por sus compañeros hasta un sector para poder darle asistencia médica. Hace unos instantes, una de las jóvenes que fue gravemente herida a raíz de una botella de vidrio que le fue lanzado en su cuerpo, ha sido trasladada al centro clínico para poder ser atendido. También quiero comentarles de que ya en estos momentos se observa, se observa, bueno, se observa un gran contingente de policía, bueno, licenciado, voy a tener que romper este momento porque aquí traen, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, bueno, se presumía que tienen unas personas detenidas, pero aquí están los representantes de derechos humanos, Joprode, vamos a ver qué es lo que ocurrió, porque nos estaban diciendo de que hay personas detenidas. Jorge, ¿qué es lo que ha ocurrido? Jorge, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos tres personas detenidas, una persona herida de bala, producto de los enfrentamientos y hemos ido a rescatar a estos jóvenes que estaban bastante lejos de ahí y lo hemos venido a rescatar porque la policía lo seguía persiguiendo hasta ese sector. ¿El joven herido? Solo sabemos que Jason lleva una perforación de dos tiros aquí y está siendo atendido en el hospital escuela. Bueno, aquí está la dirección policial de investigaciones, ¿vienen a ver este caso o va a ver otra cosa? Esperemos que a eso llegasen, esperemos que el Estado abra una investigación porque no se puede tolerar que funcionarios encargados de cumplir la ley agarren y detonen armas contra los manifestantes, que lo único que exigen es que se les respete el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, como también el derecho a la consulta. Muchas gracias, Jorge Jiménez de Joprode, quien nos ha dado detalles sobre una persona herida con dos impactos de arma de fuego. Pues en este momento, licenciado, bueno, estaba totalmente todo tranquilo, pero ya ahorita comienza nuevamente a activarse esta situación aquí en el sector de Latío. Finalizo comentándole de que los dos detenidos se encuentran aquí y tres que han sido trasladados a la capital, más sumado dos oficiales heridos y uno herido de arma de fuego, según lo que nos ha comentado el representante de Derechos Humanos, Jorge Jiménez de Joprode, ya están pendientes. También se ha hecho presente la dirección policial de investigaciones. En estos momentos llega la Cruz Roja Hondureña al lugar donde se mantiene a la expectativa. La situación se encuentra algo tensa. Sí, ya están circulando vehículos por esta carretera principal hacia el sector de la Tigra, Limones y otras zonas. Ya se encuentran las autoridades de la Cruz Roja Hondureña para poder realizar los auxilios necesarios y así poder presentarse a las personas heridas que han sido trasladadas en otro sector. Licenciado, yo no sé si usted tiene alguna consulta en los estudios. Bueno, Ariel, solo estaba un representante de Isaac Codefort, de Mi Ambiente, el propio alcalde. Nosotros lo vimos temprano por la mañana, hace algunos minutos que estuvo todavía conversando con los pobladores de ese sector. Estamos casi seguros si no se trata de hacer un cabildo en este momento. Y solo es... Miren, la gente lo que no quiere es que se construya ese proyecto habitacional en esa zona. No sé por qué las autoridades del gobierno y de la alcaldía siguen con la terquedad. Pareciera, como le preguntó una colega al alcalde, bueno, ¿y cuál es el interés que tienen en que se construya y estar defendiendo ese proyecto? Porque ni siquiera los abogados, los abogados de la empresa constructora, salen a defender tanto ese proyecto como las autoridades del gobierno y como el propio alcalde. Es inconcebible. Ellos deben de entender, necesitamos que se respete el medio ambiente. Necesitamos y es urgente que haya agua en el país, especialmente aquí en Tegucigalpa, que es en la zona que se va a deforestar. Estas altas temperaturas que estamos experimentando ahora en la capital es producto de esa deforestación que ha ocurrido. Y con ese proyecto habitacional, aunque insistan en que el pulmón principal de la tigra no lo va a afectar, es que sí lo va a afectar. Si no se necesita ser ingeniero, ser un experto en esos temas para conocer que sí se va a afectar. Entonces, esa terquedad realmente no la entendemos nosotros. Al final, ¿en qué quedó Ariel Quito, el alcalde, con los pobladores de esa zona? ¿Y cuándo exactamente van a poder reunirse para tener un cabildo abierto? Que, insisto, salvo que lleven gente de otro sector ya casi preparada, la gente de esa comunidad no va a estar de acuerdo con que se construya ese proyecto habitacional en esa zona. Adelante, Yoni. Así es, licenciado Jorge Zelaya, pues quiero comentarle que finalizada la reunión con el alcalde capitalino y representante del ICF, pues quedaron en un cabildo abierto dentro de 15 días. Los pobladores le dijeron al alcalde que 15 días le daban para que se diera este cabildo abierto aquí en este sector, pero el alcalde capitalino le dijo que durante dos meses, dentro de dos meses, perdón, se va a realizar este cabildo. También comentaron las autoridades que al no tener respuesta por parte del alcalde capitalino, en una respuesta concreta, pues se estarán tomando las acciones aquí en el sector del Atillo. No mencionaron hora, no mencionaron día, pero sí mencionaron de que iban a tomarse acciones por parte de las comunidades. También pidieron los habitantes la cancelación de proyecto habitacional aquí en La Tigra, porque esto está dañando el pulmón de la capital. Y también por parte de, le hicieron el comentario a los del ICF que cancelaran los contratos de deforestación aquí en la zona, porque ellos comentaron de que esto es por bienes comunes, o sea, como que hay un amaño, hay una corrupción dentro de estos contratos. El alcalde fue claro, él salió, partió hacia Tegucigalpa y dijo de que dos meses para un cabildo, sin embargo, ellos, los habitantes de aquí, le mencionaron de que no iban a permitir dos meses, que máximo le daban a la autoridad de la alcaldía 15 días. Si en 15 días el alcalde no venía y hacía un cabildo para solucionar este problema, entonces se iban a tomar en su totalidad el sector de La Tío y de La Tigra y aquí no iba a entrar ninguna autoridad tanto de seguridad ni del gobierno. Bien, perfecto. Gracias, Johnny, Ariel, Quito, Darwin, Maradiaga, desde la parte alta aquí en la capital de la República, en el sector de La Tío, en donde todavía se persiste. Se insiste tratando de acomodar para la construcción de este proyecto habitacional que también acá nosotros somos firmes en nuestra posición en el sentido de que no se debe de desarrollar ese proyecto en esa zona. Que se la lleven para allá, para Támara, que se la lleven para donde quieran, pero que ese pulmón, que es de una reserva en la capital de la República, que abastece el 30% de los habitantes que vivimos en Tegucigalpa y en Mayuela, y no es posible que se vaya a deforestar en esa zona. Vamos en este momento, Marcela, con noticias que tienen que ver a propósito sobre este asunto del problema del agua en la capital de la República. Así es, licenciado, porque precisamente por lo que las personas están luchando en esta zona de La Tío es que la ciudad capital está en una grave crisis de sequía también y a nivel nacional, como hemos conocido. Ayer, afortunadamente, llovió por algunos minutos. Sin embargo, queremos conocer cómo se encuentran hasta este momento los niveles de la represa Los Laureles. Efer Guevara se encuentra en las cercanías de este lugar para brindarnos la información. Vamos con usted. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Un gusto saludarles a ustedes y a nuestros amables televidentes. Estoy en compañía en este momento del ingeniero Roque Andrade, quien es el jefe del subsistema de la represa Los Laureles, porque, bueno, ingeniero, con estas lluvias que han caído, la población quiere conocer si han servido para llenar un poco las represas. Si nos amplió esta información, buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, tuvimos una lluvia bastante... que nos alegró mucho el día de ayer, anoche, la tarde de ayer. Estamos esperando... Recordemos que los suelos, después de un verano tan extenso, prácticamente, que hemos tenido, están bastante secos. Las primeras precipitaciones o tormentas servirán para el inicio de la saturación del suelo y después, en las próximas lluvias, esperamos que ya haya un aporte sustancial del río al embalse y, por consiguiente, una recuperación. Importante es que la población recuerde que los embalses recuperarán siempre y cuando esas lluvias caigan en la zona que abastece a los embalses. Eso es importante. La tormenta de ayer se posicionó, más que todo, en la zona de la ciudad, del Distrito Central, muy poco en la zona que abastece a los embalses. Con esto me dice, ingeniero, entonces, que todavía persiste por la problemática de agua en la capital. Todavía tenemos los niveles que se comentaban desde el día lunes. Estamos al 30% aproximadamente en los laureles y el 20% en la concepción. Esperando, en los próximos días ya podemos ver que hay cierta formación nubosa y que ya hay fuertes indicios de que se está reactivando la estación lluviosa. En los próximos días, según los expertos de Senados, probablemente ya tendremos lluvias sustanciales. ¿Es decir que se van a mantener los horarios de racionamiento, ingeniero, para algunas colonias en la capital? Importante pregunta. Recordemos que mientras no haya recuperación sustancial en los embalses, eso me refiero a que ya aseguremos que podamos dar las dotaciones, mantendremos los regímenes. Si la población puede estar confiada en que si tenemos mejorías, se irá informando y se le también avisará de cómo están los siguientes horarios de servicio y los comportamientos. Importante también es decirles que hay que recordar que la estación lluviosa, según los pronósticos, terminará alrededor del 5 al 10 del próximo mes de noviembre y es hasta en esas fechas cuando ya tendremos los volúmenes máximos acumulados después de estas lluvias que se presentarán. Y ahí se harán las proyecciones en cara al verano del siguiente año. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Las declaraciones del ingeniero Roque Andrade, precisamente con este tema de la problemática del agua en la capital, el llamado, por supuesto, a la población es a que cuide el vital líquido en sus colonias. Con este informe, retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias a Efer y si quieres una buena pechuga grande y jugosa, que sea de Pollo Holandia, el pollo que va contigo. En la casa, en la oficina, con el cuate o la vecina, en la tarde y en el día, con la suegra o la chatía, pide en mes y la quincena, para el almuerzo o para la cena, en el chancio pereceando, sin motivo, festejando, como sea, donde quiera, en verano y primavera, y me antojo, no me enojo, que buen rollo, ¡coma pollo! Pero que sea de Pollo Holandia, el pollo que va conmigo. La primera pausa, una con veintiún minutos. Regresamos en breve con más noticias. Volvemos después de estos mensajes y estamos completamente en vivo, ya saben, nuestras redes sociales. Una mujer en estado de embarazo ingresó al hospital Mario Catarino, en San Pedro Sula, con síntomas de dengue. Perdió ahí la vida, en ese centro asistencial. El día de ayer, pues, se nos notificó, por parte del hospital, pues, un deceso de una señora de 33 años, con un estado de embarazo de 23 semanas. Nosotros, pues, ante la noticia, pues, tuvimos que hacer nuestra investigación como corresponde a nivel de lo que es la Secretaría de Salud, y se mandó al personal del establecimiento de salud perteneciente al sector de FECITRAN para hacer la investigación. Es una señora, pues, que elaboraba en la colonia La Foresta, y la investigación que tenemos es que residía en el sector de Primavera. Nosotros, pues, estamos esperando el resumen clínico. En las condiciones clínicas, valga la redundancia de cómo llegó la paciente el día 10 de septiembre, porque según la notificación de la defunción, pues, ingresó el día 10 de septiembre y falleció el sábado como tal. ¿Sigue siendo latente la amenaza de muerte del dengue? Sí, acuérdense que las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y los ancianos o personas que tengan una comorbilidad como diabetes, hipertensión, otra patología, son más susceptibles y más propensos a complicarse en un estado de gravedad, ¿verdad? Cuando tenemos una enfermedad como el dengue, que ha sido bastante inusual su comportamiento, y este grupo de personas son las que están siendo más afectadas y, lamentablemente, pues, se perdieron dos vidas, ¿verdad? La señora y, pero, como les digo, estamos esperando el resumen clínico de parte del hospital, que corresponde dar cómo llegó, cómo fue el comportamiento de la paciente en su estadía y el ser embarazada, pues, una condicionante que puede agravar la situación. En 90 días, un expresidente podría ser extraditado hacia Estados Unidos, plantea el asesor presidencial, Marvin Ponce. Bueno, mire, la información no oficial que se maneja, hay más de rumores que Estados Unidos, un sector de Estados Unidos, porque no es todo Estados Unidos, ha planteado que en Honduras nunca se ha tocado un expresidente, contrario a otros países de Centroamérica, a pesar de que creen que algunos países, algunos presidentes han cometido delitos. Entonces, hay una presión fuerte para que haya un escarmiento y un expresidente hondureño sea llevado en extradición en los siguientes 90 días, pero todavía eso es una información no oficial que está circulando en ciertos sectores de información, pero que no ha adquirido oficial porque no hay nada en los sectores oficiales del país ni nada que tiene que ver con el gobierno. Pero sí existe una fuerte presión, entonces, por los Estados Unidos, por la extradición de un expresidente involucrado en delitos. En Estados Unidos, unas ONGs y unos demócratas están impulsando la idea de que sea extraditado un expresidente, que se investigue profundamente, entonces, eso no sabemos si va a ocurrir porque no es oficial, pero son sectores de ONG de Estados Unidos, sectores que presionan a los departamentos políticos de Estados Unidos, que hacen incidencia política, que hacen lobby, y también algunos congresistas de la ala demócrata, de la ala más izquierda de la parte partida demócrata, que andan con esa onda de que se lleven un expresidente de Honduras. Bueno, y han capturado a un menor en posesión de más de medio millón de lempiras en el paraíso Copán, y nuestra compañera Merari Borjas en este momento, con el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, nos brinda los detalles. Buenas tardes. Así es, me acompaña el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, el coronel José Mesa, quien nos brinda detalles acerca de una fuerte decomiso de dinero que realizaron en la zona del paraíso. Nos brinda toda la información, coronel. Bueno, muy buen día. Como producto de los intensos operativos que está desarrollando la Fuerza Armada de Honduras a través de la Fuerza Tarea Maya Chortiz, en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, en las últimas horas se ha decomisado una fuerte cantidad de dinero al joven Héctor José Morales, menor de edad, con número de cédula 0000-409-2004-10. Esta cantidad de dinero la llevaba a bordo de un Toyota doble cabina, año 2016, en el momento en que las Fuerzas Operativas de Maya Chortiz hacen la revisión correspondiente, a bordo de un saco, de un bolso, llevaba 372.575 lempiras, 4.551 dólares y 15.825 quetzales. Entonces, inmediatamente las Fuerzas Armadas se contactó con el Ministerio Público y ya en este momento se están llevando a cabo las entregas correspondientes, las entregas de rigor y que serán los responsables o los propietarios de este dinero los que expliquen a los cuerpos de investigación del Estado la procedencia ilegal y legalidad del mismo. Queremos manifestar que la Fuerza Armada de Honduras mantiene operaciones a lo largo y ancho nacional precisamente para combatir contrabando, combate a narcotráfico y otros ilícitos como los que estamos puntualmente informando a la población. Muchísimas gracias a José Mesa, quien es el coronel y también portavoz de las Fuerzas Armadas brindándonos toda la información acerca de este decomiso de dinero. Con este informe, regreso a los estudios. Bien, gracias Merari y al portavoz de la institución militar. Pobladores de Lomas del Diamante, es una colonia salida al sector sur del país. Dicen encontrarse preocupados en este instante porque hay amenazas de desalojo en ese lugar. Hemos llamado a su canal para que usted esté presente por el objetivo de que se los está presentando unos problemas con unos disque dueños, presentando una escritura donde tiene anomalías, tiene errores. Hay consejos del IP donde pretenden hoy las casitas, hoy pretenden desalojar esas casitas sin ninguna orden. Están metiendo calles sin ninguna orden. Nosotros somos el patronato en propiedad y nosotros no hemos ejecutado ningún tipo de proyecto de infraestructura aquí porque estamos esperando que resuelva el gobierno. De hecho, también nosotros tenemos un trámite en el registro de la propiedad a través de la unidad de expropiación donde llenamos todos los requisitos para ser expropiado. En el artículo 77 de la ley de propiedad es muy claro. Todas aquellas personas que mantengan la posición de un bien inmueble desde antes del 31 del 2010 pasa a un proceso de expropiación. Entonces, por lo mismo tanto, nosotros tenemos un trámite, nosotros tenemos un trámite y hoy vienen estos tipos, unos que fueron activos directivos y hoy respaldando a estos señores donde hoy, donde hoy, hoy es el dueño donde era el apoderado legal. Este René Osorio era el apoderado legal de Miguel Ángel, de este José Ángel Godoy y hoy sale como comprador en esta escritura, donde nosotros sabemos, nosotros no somos ignorantes, nosotros no somos ignorantes y sabemos la oposición. Una de la tarde con 31 Minutos, nueva pausa, regresaremos con Alejandra Rivera y las condiciones del clima. Volvemos después de estos mensajes, Marcela. Así es, quédese con nosotros, ya regresamos. Alejandra Rivera, en este momento lista para ofrecernos a continuación las condiciones del clima. Ale, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, qué gusto saludarle. Efectivamente, tenemos que detallarle las condiciones climatológicas para este día. Tal y como se había pronosticado, la confluencia de vientos ya nos ha dejado precipitaciones en diferentes sectores del país y todo apunta que para este día vamos a seguir bajo esos efectos chubascosos. Pero el día de mañana las lluvias serán más generalizadas debido a la formación de una vaguada en altura, lo cual nos estará dejando presencia de lluvias en casi todo el país. Podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, sobre todo en la zona occidental, oriente, sur y parte de la zona central. En cuanto a las temperaturas, se mantienen dentro de rangos normales. Sentiremos mucho calor pese al pronóstico de lluvia que se podría estar registrando para este día a nivel nacional. Hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, esperamos algunos nublados ocasionales, temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 16 grados centígrados. No descartamos la presencia de algunas ligeras lloviznas en horas de la tarde-noche. En cuanto a San Pedro Sula, ya se han estado registrando lluvias y todo apunta que para este día seguiremos bajo esos mismos efectos. Temperaturas máximas de 34 grados centígrados y las mínimas de 24 grados centígrados. En la zona sur, para este día, el pronóstico de lluvia es menor, pero para la próxima jornada, el pronóstico de lluvia podría ser mayor. Temperaturas máximas llegando a los 34 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 23 grados centígrados. En la zona central, en Comayagua, los nublados ocasionales se van a mantener. El pronóstico de lluvia también se va a mantener, sobre todo con mayor intensidad, en los sectores altos y montañosos. Temperaturas máximas llegando a los 32 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa en la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país? En La Ceiba, las condiciones se mantienen relativamente estables. Algunos nublados ocasionales nada más. Temperaturas máximas de 32 grados centígrados. Pero en el occidente del país, específicamente en Santa Bárbara, los acumulados de lluvia podrían ser mayor para este día. Pese a ese pronóstico de lluvia, las temperaturas se van a mantener elevadas. Las máximas a 32 grados centígrados. Para La Esperanza, condiciones relativamente estables. Temperaturas mínimas de 12 grados centígrados. Y para la bella ínsula de Roatán, algunos nublados ocasionales. Temperaturas máximas llegando a los 33 grados centígrados. En cuanto al oleaje, déjeme informarle a los pescadores artesanales en el Mar Caribe, dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura, llegando hasta los 4 pies mar adentro. Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca, se mantiene un poco alterado, de 2 a 4 pies de altura, máximo 5 pies mar adentro. Así que mucha precaución para todos los pescadores artesanales en el Golfo de Fonseca. Reitero, las condiciones de lluvia se van a mantener para este día. Serán de carácter muy rápido, pero para este miércoles se esperan los acumulados mayores debido a la formación de una vaguada en altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra Rivera. Gracias por este importante informe. Mientras tanto, las autoridades de la Secretaría de Turismo han manifestado que para esta Semana Morazánica esperan rebasar la meta de años anteriores con una movilización de más de 2 millones de personas y una derrama económica de al menos 3 mil millones de lempiras. Sí, de acuerdo a las estadísticas que tenemos del año pasado y como les decía, lo que queremos apuntar este año es una movilización de aproximadamente 2 millones de hondureños, los cuales dejan aproximadamente 3 mil millones de lempiras en derrama económica. ¿Es esa parte del turismo en cuanto a acoger a todas estas personas que se movilizarán? Así es. La Cámara Nacional de Turismo, junto con todas sus filiales a nivel nacional, está trabajando ya en prepararse para recibir a todos estos hondureños este feriado morazánico y están trabajando también en los diferentes paquetes que se le va a poder ofrecer al pueblo hondureño para que se acomoden a su presupuesto. ¿Promociones accesibles entonces para las familias? Así es, eso esperamos. La próxima semana estaremos posteando en nuestras páginas y redes sociales de la Secretaría de Turismo, así como también los de la Cámara Nacional de Turismo, estas promociones que van a estar disponibles para el pueblo hondureño. Y esta mañana se hizo el lanzamiento del Festival Pueblos con Encanto, en donde la Asociación de Municipios llama a la ciudadanía a conocer y experimentar esta belleza que posee Honduras. Como una antesala a todo lo que será nuestro feriado morazánico, que en los últimos años se ha convertido en una oferta turística dirigida para todos los hondureños que podamos conocer a Honduras desde adelante. Entonces, AMON y el Instituto Hondureño de Turismo les trae una gama de 16 nuevos productos denominados Pueblos con Encanto en un evento único. Esta será la primera edición de Experiencia Pueblos con Encanto, donde tendrán la oportunidad de no solo conocer estos 16 nuevos destinos, sino también de vivir la experiencia en todos sus olores, en todos sus sabores, en todos sus colores y en el esplendor que les vamos a ofrecer ese día. Pueblos con Encanto es una iniciativa que surge en AMON hace dos años justamente y nace como un homólogo de lo que es Pueblos Mágicos de México, a donde se han enfocado en 16 primeros municipios que se han revalorizado por toda su oferta gastronómica, turística, ambiental y por su historia única que le venden a este país y al mundo. Justamente ahí les vamos a tener una revista, un brochure de todos los 16 destinos a donde está la denominación de cada oferta que ellos ofrecen, los destinos que van a visitar, los lugares que hay para hospedarse, para vivir y para relajarse en este feriado morazán. El Presidente de la República reconoció hoy la labor de 18 docentes, esto en el marco de la celebración del Día del Maestro, reconociendo desde luego la labor de gente que se ha destacado, uno por departamento. Como este día es especial en el calendario nacional, es el día para nosotros de resaltar esa labor docente que es única en la construcción de cada pueblo del mundo. Queridos maestros, ustedes son fuente inagotable de conocimiento desde el punto de vista formal, pero también en ese día a día que ustedes le pueden transmitir principios y valores a sus alumnos. Ustedes son el mejor activo que tenemos para educar a nuestros hijos, como decimos nosotros, por el camino bueno. Hoy Honduras vive momentos históricos y lo que se viene será maravilloso porque vamos a transformar nuestro sistema educativo en el entendido que nuestra generación deja las bases y a los que vienen terminan de construir esa dinámica que debe permitir un cambio constante porque el ser humano evoluciona todos los días y tenemos que adelantarnos a atajar lo que consideremos que sea algo difícil, complejo, problemático, pero también construir las avenidas de crecimiento, de oportunidades. Queremos un sistema en el que cada niño y niña reciban una educación de calidad y eso pasa porque el docente se sienta bien, se sienta motivado, que tenga las condiciones y que existe una sociedad que le respalde, que le acompañe en esa construcción y desde luego que sea una política de Estado, que trascienda a los gobiernos, que lleguemos a acordar algo que vaya más allá. Bueno y en esta fecha que es propicia por la celebración del Día del Maestro, los dirigentes precisamente magisteriales han planteado una serie de demandas en el marco de este día tan importante. Hoy a 10 años de abandono le exigimos al gobierno infraestructura escolar para los niños, cupitres, merienda escolar, un docente con hambre y un niño con hambre. Ni uno puede enseñar, ni otro puede aprender. Es por eso que exigimos al Congreso Nacional un presupuesto para reajustar el salario a los docentes a partir del próximo año. Eso debe ser el premio, una jubilación justa, como lo planteamos en las mesas técnicas de diálogo que el gobierno debe hacer. Hoy tenemos en las escuelas 4.500 docentes trabajando en una escuela, un solo docente con los 6 grados. Eso hay que disminuirlo, hay que crear plazas para los docentes para que un millón de niños que están fuera del sistema educativo vuelvan a las aulas de clases y construyamos una patria segura. Sobre estas demandas, mesas de diálogo han generado muchos avances según autoridades educativas. Las mesas siguen trabajando fuerte. Recuerde que son mesas interdisciplinarias donde abordan temas diferentes, pero al final viene a fortalecer la propuesta educativa. Son mesas de diálogo permanente. Esas fueron las instrucciones que dio el señor presidente de la República. No solo es como para tapar el ojo al macho, sino que una mesa técnica permanente para que esté analizando con toda la responsabilidad de caso los hechos que se dan en el sistema educativo nacional y que ello sea como un laboratorio de análisis y presentar permanentemente siempre propuestas que vengan encaminadas al fortalecimiento del sistema educativo nacional. ¿Cuánto se ha avanzado en cuanto a las peticiones que tenían inicialmente? Mira, hay avances extraordinarios e incluso el señor presidente había ya anunciado previo algunos alcances que se habían llegado a grandes acuerdos en el prediálogo en febrero de este año 2019 y se sigue avanzando muy fuerte. Créalo que es una mesa con mucha responsabilidad, muy comprometida con los niños y las niñas, con los jóvenes estudiantes de Honduras y de ahí van a salir siempre productos impresionantes y que lógicamente tiene el apoyo de la voluntad política del señor presidente de la República. Una con 45 minutos, es que... Estás a... También que lo conocen. Defendores de derechos humanos están denunciando amenazas y represión a su labor. Miren, por eso dicen que ellos son defensores de los derechos humanos y ahora sus derechos se los van a... Bueno, está amenazado. Está amenazado, dice el abogado Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Quién está amenazando al presidente de los Derechos Humanos? A continuación, escuchémoslo. Ahora que el Ministerio Público... Primero, me ponen un requerimiento fiscal que no ha pegado a la verdad. Dos, si me quieren callar, se equivocaron y se metieron con la persona menos indicada. Tres, si se confabularon con... Si la policía, el Ministerio Público se confabula con esta empresa San Fernando, mi modo, ahí sí, yo no voy a... Porque ellos tienen el poder económico, ellos tienen el poder judicial y ellos tienen el poder de los dos mentirosos, agentes de la DPI, que dicen que me vieron allí en el sector. ¿Represión por su trabajo en Defensa de los Derechos Humanos? Totalmente. Yo creo que esto simplemente, señor Fiscal General del Estado, esta es una situación que los deja mal incómodos a ustedes. Yo lo único que voy a hacer es voy a informar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, para que vean cómo se quiere callar la voz y la actividad de los activistas de Derechos Humanos en este país. Bien, y este sábado se realizará una serie de actividades conmemorativas al Día de la Biblia. Muchas gracias, hay mucho entusiasmo para poder celebrar este domingo 29, desde la 1 y 30 de la tarde, un desfile cerca de Vizoras Unidas al estadio, donde va a haber una expresión del pueblo que quiere paz, que quiere reconciliación, que quiere perdón, queremos ser la sal y la luz de esta tierra. Me conmemorando el decreto 157 de 1987, cuando el Soberano Congreso Nacional decretó la Biblia como el libro predilecto de los hondureños, creo que es importante, ahora más que nunca, que podamos darle la gloria a Dios en todas estas actividades. Van a haber carrozas, manifestaciones, bandas, va a ser una aceleración preciosa. Pastor, no solo celebrar el Día de la Biblia, sino que buscar como el pueblo se acerque a Dios. Eso es, que podamos acercarnos a Dios, ser un instrumento de bien y que el Señor nos ayude para que todo lo que hagamos sea para honrarlo a Él. Para expertos en materia energética, la solución a la crisis que sufre la región centroamericana en el tema y Honduras solo se solventará en la medida que se mejoren los sistemas de interconexión y la participación de varias empresas generadoras de energía limpia que compitan para abaratar los costos o seguirá la crisis por déficit de energía. El problema es falta de infraestructura. Se necesita tener un robusto sistema de transmisión de energía para que donde tengamos abundancia de energía llegue donde está mayor la demanda. Para poder promover la inversión en energía renovable se necesitan reglas claras, reglas que se cumplan, una estabilidad jurídica y un ambiente propicio para que vengan más inversiones. En la medida que ingresen más inversiones al país y que haya una competencia entre los generadores la energía va a empezar a bajar. El costo de la electricidad no puede bajar por decreto, no puede bajar mágicamente, simplemente debe ser una cuestión de mercado que puedan acudir bastantes productores interesados en generar energía eléctrica que se genere una sana competencia entre ellos y eso eventualmente va a llevar a una reducción en el costo de la energía. Los deportes. Bueno, gracias Henry, gracias a Sudair con los deportes. Escucha Neri, ¿va? Estamos muy felices. Estamos muy felices. Estamos bien emocionados. Hay que traerle todo pulmón. Hay que traerle seguido esas encuestas. Y aquí el que más brincaba era a Juan Carlos. Uy, hombre. Vámonos mejor. Ya nos vamos. Mañana nos vemos aquí en Impacto BTV Meridiano por la noche a Marcela y Efre Guevara y fútbol también. Y por supuesto las novedades que se desarrollan a lo largo del día, ¿verdad? Por supuesto, las esperamos en horas de la noche con más noticias y también el resumen deportivo que no se lo pueden perder. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Cambio Salón.